Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social autorizó a los directores y gerentes de hospitales privados y sanatorios del país para que a partir de este lunes puedan dar tratamiento dentro de sus instalaciones a nivel nacional a pacientes positivos con COVID-19, y esto como una forma de descentralizar la atención que se da en el tema en distintos hospitales. El comunicado especifica que los tratamientos deberán estar bajo el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por la Cartera de Salud Pública y Asistencia Social. Se informa que se debe notificar de manera inmediata los casos positivos que se atiendan al Departamento de Epidemiología para tener el control de la atención que se está brindando a pacientes que estén fuera de los tratamientos en los distintos hospitales que se han habilitado en el país para atender la pandemia del COVID-19. Y a partir de la fecha quedan autorizados dichos centros hospitalarios para brindar la atención a casos positivos. Nuevo Mundo Noticias, Winston Cano.